China puso en órbita tres nuevos satélites de teledetección o detección remota que se utilizarán para la detección del entorno electromagnético y pruebas tecnológicas. Los satélites pertenecientes a la familia Yao Gan-30 fueron transportados por un cohete portador Gran Marcha 2C que fue lanzado desde el Centro de Lanzamiento de Satélites, Xichan, en la provincia suroccidental de Sichuan. Los satélites entraron en las órbitas planificadas y serán utilizados para la detección de entornos electromagnéticos y la realización de pruebas tecnológicas relacionadas. Los equipos fueron desarrollados por la Academia de Innovación para Microsatélites de la Academia de Ciencias de China, mientras que el cohete portador fue desarrollado por la Academia de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento de China, subordinada a la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China. El lanzamiento constituyó la misión número 329 de la serie de cohetes Gran Marcha.